Bueno, nos acompaña el Secretario de Transporte de la Municipalidad, Juan Pablo Díaz Cardelán. Secretario, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo se, Juan Pablo? Bueno, estamos ante la situación, la problemática esta del transporte. La primera pregunta que quiero hacer para sacarme una duda, porque creo que esa es un poco la base. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pide el gremio y lo que ofrece las empresas? Bueno, lo primero que hay que explicarle a la gente es que estamos en la aplicación de una paritaria nacional que ya ha sido resuelta a nivel nacional, que estableció un 23% de aumento entre FATAP y UTA Nacional, acordaron esto, entonces lo que se está discutiendo en el Ministerio de Trabajo Provincial es cómo esa paritaria se aplica en Córdoba. Depende cómo la aplican los empresarios, el planteo es 10.023 sería la escala salarial. ¿El proceso inicial de un chofer? De un chofer, de un chofer con 15 años de antigüedad. Y en el caso de cómo la interpreta UTA, estamos en 10.780, estamos en 700 pesos de diferencia de cómo se aplica ese 23% en la escala de Córdoba. ¿Y por qué es la diferencia? ¿Hay dos maneras de verlo? Córdoba tiene particularidades y en esto uno hace una apelación y Córdoba tiene siempre problemas por estas particularidades que resultan que es más cara la mano de obra en el sistema de transporte de Córdoba que en el resto del país. Primero porque tiene una hora menos de trabajo, en el resto del país son 8 horas, en Córdoba son 7 horas. Segundo porque la antigüedad en vez de ser el 1,5% es el 2%. Esto hace de que Córdoba tenga un salario más alto que el resto del país. Por eso es que hay que cuidar muy mucho que Córdoba no se siga escapando, porque si no el costo del servicio en Córdoba se va diferenciando mucho de lo que pasa en el resto del país. Y nos pasa lo que en este momento está pasando, es decir, la Nación está disminuyendo los subsidios. Antes establecía un reconocimiento de 3 trabajadores por unidad en servicio y ha pasado al 2,5%. Esto es una gestión que el Intendente está llevando adelante a nivel nacional para que el interior no siga retrocediendo en relación a lo que es el reconocimiento de lo que sucede a nivel de capital y el AMBA, que es el Gran Buenos Aires, donde la participación del subsidio nacional en la tarifa del interior es más baja, es de un 40% contra un 70% que es más o menos en lo que es el AMBA. Entonces, cuando hablamos de que se bajan subsidios, cuando hablamos de cómo se debe aplicar, se generan estas diferencias y ahí es donde tenemos que ver de qué manera los absorbe el sistema. De todas formas, ofrecieron casi 4 puntos más, don Pablo, de lo que terminaron cerrando en la paritaria de Buenos Aires. La oferta de las empresas ha sido del 26,6%. ¿Casi 4 puntos? UTA está pidiendo por encima casi un 31%. Un 29% de UTA. Y la previsión en la tarifa, nosotros tenemos que decir, los cordobeses son los que ya vienen haciendo el esfuerzo, es decir, cuando la tarifa fue a 4,10, eso es lo que tienen que tener claro los empresarios y lo que tienen que tener claro los trabajadores del sistema para no tomar como variable de ajuste a los que son los clientes, los usuarios del sistema, que ya vienen pagando la tarifa 4,10, que ya preveía un aumento, pero es cierto, hay que decir, no cualquier aumento. Es decir, si nos escapamos de lo que la Nación ha presentado como pauta, va a ser difícil que esa tarifa pueda cubrirla. Nosotros entendemos que en pautas razonables esta tarifa lo cubre, por supuesto que hay que pelear que esos subsidios no retrocedan a nivel nacional, que es lo que está haciendo el Intendente. En el otro tema que tiene que ver, Juan Pablo, con la negociación por el mantenimiento de la fuente de trabajo de los choferes. Bueno, nosotros hemos avanzado muy mucho en lo que es consensuar lo que la gente entiende como la concesión, la licitación del servicio de transporte. Hemos pasado un cuarto intermedio también para mañana. Nosotros entendemos, y lo seguimos diciendo, y no nos vamos a cansar de hacerlo, porque el Intendente a su vez lo ha hecho públicamente, todo lo que sea firmar la garantía de que no va a haber un solo trabajador como variable de ajuste del sistema, el Intendente, y es lo que nosotros estamos diciendo, y son las cláusulas a las que hemos arribado como garantía ya ante el Ministerio de Trabajo. Quedan otros aspectos que sigue planteando el gremio, que tienen que ver con qué pasa si una empresa se cae, con la quiebra, que el municipio está también avanzando en garantizar que va a haber una absorción, lo mismo que estamos exigiendo ahora quienes van a ser concesionarios en caso de una quiebra o de una caducidad dictada por el propio municipio por incumplimiento de una empresa, que nosotros vamos a garantizar también esa continuidad a quienes vayan después a hacerse cargo del servicio. Si mal no recuerdo, se habló de unos 12 o 14 puntos en los que tenían que ponerse de acuerdo y que iban por unos 7 u 8 hace 15 días. ¿Hoy en qué punto están? ¿Cuántos avanzados? Yo diría que ya estamos en los 9, 10 puntos de esos avanzados, hay algunos aspectos que no están dentro de las facultades de los que ellos reclamaban, que así el municipio lo quiera firmar, no lo puede firmar porque no está dentro de las facultades del intendente de hacerlo. ¿Y lo de la TAMSE residual, lo de generar quizás una especie de TAMSE residual con los trabajadores que puedan no ser absorbidos, eso...? Puede haber una transición hasta que llegue el mismo sistema, pero hay que ser claro, estamos concesionando cuatro grupos de servicios, dentro de esos cuatro servicios están los servicios que presta TAMSE, entonces hasta tanto eso simplemente podemos hablar de esa situación de TAMSE residual, pero lo que sí va a haber es una continuidad de TAMSE a través de la prestación de un servicio, que es el servicio de trole-buses, que no forma parte de esta licitación y que TAMSE va a seguir prestando y eso significa que va a continuar como persona jurídica. ¿Hoy están funcionando normalmente los troles o también están de asamblea? Hoy están funcionando normalmente. Muy bien, Daniel Aracia quiere preguntarle al Secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba. Sí, buenos días. Otro tema, pasamos con el tema de transporte. Mire, yo he hablado varias veces con Dante Rossi, el funcionario al área de tránsito, y no sé cuántas promesas ha hecho públicamente, pero le quiero preguntar a usted si efectivamente entre las últimas promesas que ha hecho es que para fin de año los cordobeses vamos a tener todos los semáforos LED y con un sistema nuevo de coordinación. Bueno, en esto es bueno hacer un breve diagnóstico, es decir, de ser vanguardia y tener los primeros semáforos inteligentes del país hace ya 16, 18 años, de esa LED no ha quedado absolutamente nada. El cerebro se nos cae acá tanto, ustedes lo han cronicado acá, de que cuando hace mucho calor deja de funcionar el CPU, a su vez, también lo han cronicado acá, las quejas de muchos vecinos porque los semáforos están descoordinados. Ese es el diagnóstico y a eso hay que darle respuesta porque en los conflictos de tránsito y en la necesidad de darle velocidad al transporte, dar una respuesta a lo que usted está planteando es fundamental. Entonces el municipio rápidamente, en no más de 90 días, va a haber cambiado el cerebro. El cerebro que nos permite incorporar nueva tecnología que no solamente recupere la red inteligente de hace 16 años, sino sobre todo la prolonga las avenidas de acceso al centro, que son las que generan una mayor demora para entrar. ¿Tres meses? No, ¿tres meses para el cerebro? Sí. Va a ser una realidad y eso va a significar que no se va a caer más la descoordinación o el cerebro de esa precaria coordinación que queda, que cada tanto sale... La onda verde, vamos. Pero en tres meses sí vamos a tener licitado, en tres meses sí vamos a tener licitado una inversión mayor que supera los 18 millones de pesos, que tiene que ver con controladoras, con centrales, que con una tecnología más moderna, repito, no solamente vamos a recuperar ese llavio de semáforos inteligentes que existía en la época de Martí, sino que le vamos a poner las avenidas como Avenida Núñez, como Avenida Colón, como Armada Argentina, como Futa 20, como Vélez Sárcil, como Sabatini, como Avenida Patria, como Avenida Juan de Justo y Monseñor Pablo Cabrera, hice la lectura en sentido antihorario, se me iba a haber pasado alguna, pero son las avenidas principales de acceso al centro que van a estar sincronizadas también en esa red inteligente, porque ustedes tienen que saber que a Córdoba se entra a la mañana y se sale a la tarde. Entonces, la posibilidad de contar con semáforos inteligentes no es simplemente algo anecdótico, es la posibilidad de ir variando de acuerdo a los flujos de tránsito, ir variando esa secuenciación para que responda a esa necesidad cambiante del tráfico en los diferentes horarios del día. No va a ser más falta que algunos se arreglen a patadas, ¿no? ¿Sabía usted que algunos se arreglen a patadas? Cuando esa sincronización se cae, hay muchos lugares de la ciudad que se bloquean directamente, se bloquean, es decir, terminan en suma cero porque nadie le da lugar al otro, ahí es donde tienen que llegar los inspectores municipales, hasta que llegan se generan situaciones de confrontación, pero, bueno, entendemos que esto va a ser un paso cualitativo que Córdoba está por dar y que en una ciudad de la envergadura de Córdoba no se puede seguir sin dar este paso. Juan Pablo, lo vuelvo a la realidad porque hoy la realidad dice que hay poco transporte, está restringido, la gente no tiene que viajar, ¿cómo está la etapa de la negociación? ¿Quién tiene el quiero? ¿Cómo sigue esto en el corto plazo? Bueno, esto es una negociación que sigue mañana en el Ministerio de Trabajo, se pasó a cuarto intermedio para las 14.30 horas, la apelación del municipio, porque el municipio no es parte directamente, es una paritaria que se hace entre empresarios y trabajadores, pero la apelación del municipio es justamente a que busquemos un punto de equilibrio en esto de que ya son los usuarios los que vienen testimoniando, ahora tienen que testimoniar los empresarios y los trabajadores, y hay que encontrar ese punto de equilibrio para que Córdoba no se siga escapando de lo que es la realidad de UTA a nivel nacional, para que no haya un costo profundizado de lo que ya es un mayor costo. ¿Y alguna vez se le va a devolver a los usuarios algo de todo lo que pierden cada vez que pasa como hoy, que hay asambleas, que hay paro? En definitiva, a los usuarios no les importa el nombre de la medida de fuerza, digamos, los perjudica en lo mismo, en el bolsillo. ¿Alguna vez se les va a poder devolver algo? Hay algunas agrupaciones de usuarios que dicen, bueno, subamos sin pagar. ¿Habría alguna oportunidad alguna vez de que la municipalidad o las empresas le devuelvan el dinero de un día o de dos días a la gente? Yo creo que la devolución que realmente se merecen y se le debe dar a los usuarios es darles un buen servicio. Y acá hay que decir que Córdoba tiene un mal servicio de transporte. Yo he dicho en este programa otras veces que solo decir que pasamos de un millón de pasajeros a 600.000 pasajeros y de 1.100 unidades a 650 unidades en menos de 20 años, cuando la población creció un 30%, da una idea de ese retroceso, la gente se va yendo del sistema masivo, entonces hay que tener un sistema que sea confiable, que demore un tiempo razonable, que sea regular, que preste con colectivos que estén en condiciones también de confort razonables, nadie pide aire acondicionado, pero sí condiciones mínimas de comodidad y yo creo que esa es la respuesta y la devolución que nosotros le vamos a dar a los usuarios con esta licitación de transporte. Eso es lo que todos esperamos y queremos, es lo ideal, pero hasta que eso suceda, ¿cuánta plata más van a perder los usuarios? Bueno, esto es lo que justamente con esta licitación procuramos dar, un servicio que tenga estas características, que es lo que fracasó hace 10 años y es lo que venimos cayendo a lo largo de estos años y que hay que revertirlo y que Córdoba no aguanta más no hacerlo. Muy bien, Daniel, por favor. Lo quiero pasar a otro tema, las bicisendas, fenómeno, ¿no es cierto? Pero las ciclovías están en franco deterioro, ¿hay un plan para reconstruirlas? Bueno, en bicisendas se terminó esa primera etapa, ya se ha licitado la segunda etapa que va a conectar con las ciclovías justamente del norte, baja de la terminal, pasa por el frente del centro cívico y hace un enlace con las bicisendas y las ciclovías que vienen de San Vicente hacia el sur y que vienen del Parque Las Heras hacia el norte, procurando que se pueda llegar al centro y sobre todo a ciudad universitaria. Estamos focalizando mucho a que los estudiantes los incorporen. Venimos recuperando muchas ciclovías a través de pintado y reparación, pero Córdoba tiene 103 kilómetros de ciclovía, se ha recuperado gran parte, pero faltan partes importantes y el municipio lo viene haciendo. ¿Hay algún plan con fecha? No es un área mía, por eso no me animo a hablar de fecha, sí es un tema mío las bicisendas, pero hay un plan donde tiene una constancia la recuperación de las ciclovías. Juan Pablo, la última. Cada intendente que llega, se genera el conflicto entre los taxis y los ramises, qué va a pasar con los taxis, qué va a pasar con los ramises, si se van a hacer taxis o no. ¿Cuál es la posición de la intendente? Nosotros, si bien estamos trabajando sobre una modificación a la ordenancia 10.270, que es la que regula esos dos servicios, nosotros entendemos que hay que esperar a ver si esta modificación en el transporte que estructura, que es el transporte masivo, que es el transporte colectivo, qué impacto nos genera a nivel de usuarios, y recién empezamos a ver después de analizar ese impacto, cuál es el trabajo que tenemos que hacer con los subsistemas. Si hoy nosotros nos ponemos a analizar, pareciera que la gente demanda una mayor cantidad de taxis, pareciera que hay dificultades, pero hasta que no haya un transporte funcionando como corresponde y ver el impacto de ese transporte en las necesidades, en la movilidad de los cordobeses, nosotros seguiríamos poniendo parches y no trabajando sobre una situación de fondo. Tenemos que estructurar primero con el transporte masivo y después vamos a los subsistemas. Para cerrar el tema de la coyuntura, ¿hay alguna seguridad de que para el hipotético caso de que la UTA gane la pulseada por los salarios, este aumento del sueldo de los choferes no se va a trasladar al aumento del boleto? No, nosotros no analizamos ninguna posibilidad de que durante este año, nosotros tuvimos un aumento el primer año que venía de un atraso de un año y pico, los empresarios siempre piden esto, yo lo tengo que decir acá, lo digo con absoluta responsabilidad, ellos siempre están inconformes, ellos siempre están pidiendo más tarifas y yo no comparto los números que ellos presentan, eso no significa que ellos lo soliciten, no significa que nosotros estemos evaluando dárselos, nosotros entendemos que el aumento que se ha dado es un aumento razonable en función de un país que tiene inflación, de un país que tiene que ir acompañando el incremento de precios, entonces no estamos previendo para este año ningún incremento de tarifas. Gracias Juan Pablo, muy amable, secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba con todo lo que tiene que ver la actualidad y también con otros temas del transporte.